José Luis Soltra tampoco pudo contar con Manolo Martínez, un lesionado, mientras que Marbert Tran continúa con su lento proceso de recuperación y poco a poco sigue entrando en la dinámica del grupo. Aprovechando las vacaciones de Navidad y que no hay colegio, los aficionados más jóvenes no se perdieron la oportunidad de acudir al entrenamiento y acercarse a los futbolistas. La otra gran novedad de la sesión de trabajo fue la presencia de Diney, el brasileño que abandonó la isla semanas antes de la Navidad quiere olvidar cuanto antes este año 2009 en el que las desgracias familiares se han cebado con él. Es complicado, primeramente perder una madre y ahora perder un padre y un hijo. Sé que es bastante complicado, pero voy a intentar superar esta perda y con certeza voy a intentar dar lo máximo de mí para ayudar a la equipo de Tenerife. En el plano estrictamente deportivo, espera que el próximo año sea muy diferente y agradece el apoyo que ha recibido de sus compañeros. El delantero confía en convertirse en el gran fichaje de invierno del Tenerife. Espero que el 2010 sea bastante diferente para mí personalmente y voy a entrenar 100% siempre para estar a disposición de mí. Y precisamente sobre posibles fichajes invernales, el club se ha interesado por la situación de varios defensas. El vasco del Panateneikos griego Josu Sarriegui y el internacional serbio del Málaga Milan Estepano.